De esta manera, la semifinal de la quinta generación de combate, semifinal extrema. Esta semana se van dos participantes y la que viene arranca la gran final de combate. Comienza con mi amigo Firita. Pero claro que sí, señoras y señores, bienvenidos a la semifinal de esta quinta generación. Donde, como dijimos al principio, la próxima eliminación no hay filas. Uno se salva por el teléfono, uno se salva por los juegos, los otros dos se van. Es completamente extrema, hashtag semifinal combate, hashtag semifinal combate. Por eso se los aviso desde ahora, atentos a quienes nominen. 50% de los nominados se van de combate esta semana. Atentos a quienes nomina. ¡Hay trending topic! ¡Sí, atento! No hay uno, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, no hay seis. Hay siete, tres, no hay tres. Magia es verte sonreír, visitante. Estre, Dink, Tópec. No se ponga la gorra, seria la sexta G. Estre, Dink, Tópec. Y ahora cinco semifinales juntos, Viña. Estre, Dink, Tópec. Queremos verte triunfar, fallo. Estre, Dink, Tópec. Estre y éxitos en esta nueva etapa, Pau. Estre, Dink, Tópec. Soñamos con tu regreso, grabano. Epa. Estre, Dink, Tópec. Y ni tu vieja me separa de rama. Estre, Dink, Tópec. Ramiro. Ramiro, ¿pero qué hacemos? Ahora hay que ir a la universidad y te dice, perdón, usted es Nayar Ramiro. ¡Ah, ni tu vieja me separa de vos, rama! Está muy bien. Suele pasar, suele pasar. Y hablando, hablando de que no me quiero separar, él es el número uno, es el mejor entrenador de todos. El que más sabe. Todo el mundo viene y le dice, Tito, comí tal cosa, hice tal cosa, corrí, ¿no? Y él se los aguanta a todos porque es un campeón. Bienvenido, Héctor, Tito, Esperanza, ¿cómo va? Buenas tardes, Fierita. Pero, ¿cómo va? Muy bien. Hoy con mis fideos. ¿Qué se hace? Nada más. Nadie está obligado a declarar en su contra. Hay un octavo trending topic. No te pongas la gorra, Tito. Pero, no, con crema light. Crema light. Ah, bueno, está bien. Crema light. Queso. Queso, por supuesto. Voy a poner queso a los ravioles. A los fideos, ¿cómo le voy a poner queso? Dijo ravioles, fue un fallido. Señoras, señores, se viene el primer juego que le eligió el público. El público. Sí, sí. Es la carrera de aros. Me encanta. Jefe, es por abajo y por arriba. Correcto, por adentro y por abajo. Ahí está, por adentro y por abajo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Arranca esta competencia. ¿A cuánto es, jefe? A cinco duelos. A cinco duelos y hoy jugamos a cuántos juegos? Cuatro juegos. Bueno, está todo claro y arranca el primero. Pitu y Bruno. Bruno y Pitu. Esto es... ¡Compaste! 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 Y primero es fuera de... ¿Cómo subían? Subieron los dos de frente, ¿cómo qué? Antes subían de espaldas. Se ponen como de moda. Mirá, y ahí se están trabando, ¿eh? Se traban un poquito. Parece lucha greco-romana, pero ahí pasaron. Pasó Bruno, pasó Pitu. Pasaron los dos. A ver qué sucede ahora. Ya llegó Pitu y Campana y empieza a volver. Y también llegó Bruno, pero hay que ver si le alcanza a Pitu la ventaja para volver. Tiene ahí su venda de color rosa. Un taping. ¿Cómo es? Un taping. Un taping. Mirá vos, querido. Ahí llegó Pitu. ¡Compana! Campana de Mauro Pitu Blasquez, que anota el primer punto. Ahí llega Bruno. Se acerca y entonces... No, ni toca. Ni toca jefe. Muy bien, señor. Tenemos el primer punto de la semifinal para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Bien jugado. Me gustó. Bien jugado los dos. Rápido. Se trabaron un poco, pero... ¡Bájame! Y bueno, hay un poquito de contacto. Pudo mantener la ventaja Pitu. Ahí, ahí es el momento donde más se traban. Le sale. Ahí a Bruno le cuesta un poco. Se queda más estático. Exacto. Ahí perdió el impulso. Y en el regreso, tanto Pitu como Molinari se arrancan primero de fuerza de brazo. Es muy difícil que alguien le gane. Tienen mucha velocidad. Y ahora, mirá quiénes se enfrentan, ¿eh? Ahí vemos el final. Llega y va directo a la campana. Campana para Pitu. Se enfrenta por el segundo punto. Los hermanos Nayar, Nacho y Rama. Rama y Nacho. Que viven chicaneándose con el duelo, el historial. Como yo, las cuentas no es mucho a mi fuerte. ¿Quién gana el historial? ¿Quién tiene dijo a quién? En la vida yo. O sea, en los juegos, él. Es una respuesta que me ayuda. Entonces, él. En los juegos, él. No, acá. Estoy hablando acá. De esas cosas que hacen ustedes, que siempre número impar, no lo vamos a tocar hoy. A ver qué tal le va. ¿Qué hace el número impar? Siempre, número impar. Incluso con otras. No. ¿Qué? ¿Me cuentas? Nacho y Rama. Rama y Nacho. Tuye. Esto es con Bajo. A ver. Nacho subió al revés como antes. Ah, mirá. Nacho lo hizo más. La técnica vieja. Claro. Volteca. Más estético, te diría. Va por el segundo Ramiro. Ahora llega el tercero. Lo mismo Nacho. Pero mirá, ahí ganó ritmo. Y le ganó en medio. Mirá. Le da la espalda. No se puede poner de frente. Epa, cuidado. Ahí pegó un manotazo. Y ya está. Quedó de espalda. Dejáse pasar, por favor. Con cuidado. Cuidado en no trabarse. Ahí está. Ahí llega el último aro. Campana para Ramiro. Y ahora va a empezar a volver. Nacho está yendo. Ramiro está volviendo. Sí. Hoy le decían a Nacho en el entrenamiento que se concentre y haga su juego todo el tiempo. Ah, bueno. Hay que ver qué tal le sale. Llega al ante último y lo pifió. Mirá. Le costó otra vez. Dos veces seguidas. Pifió el aro. Ahora se lo llega. Cuidado. Tres veces. Y caen los dos. Empatados. Caen los dos. Vamos a hacer el regreso nuevamente. Ahora se quedan sin la cena, me parece. Ahora se emparejó todo. Y ahora la ventaja para Nacho. Para Nacho. Mirá vos. ¿Qué es lo que crees? Como lo empiojó. Y a ver qué pasa ahora. Otra vez le pifia a Ramiro. Otra vez le puesta. Y llega Nacho. Llega Nacho. Llega Nacho. Llega Nacho. Llega Nacho. ¿Qué ha perdido? Campana. Campana vela. Mirá. Y Micaela le secó. Lo secó, pero casi lo noquea. Es que cuando fui allá me golpeé con un aro en la nariz. Y pensé que me empezó a sangrar. Ay, por suerte era Micaela y te la golpeó. Me cuida, me cuida. Me cuida. Ahí está. No, no. Sí, suave, suave. Como Micaela. Ahí viene Ramiro enojado. ¿Qué pasó? A ver. Ah, va a volver Ramiro. No terminó el punto. ¿Por qué? No, qué sé yo. Digo yo. Ahí sí. Está enojado. No, dice que básicamente que se colgó Nacho de él y lo tiró. Entonces digo, por lo menos que lo termine y que después el jefe termine. Perdón, ¿qué pasa? Se me colgó y me tiró al agua. No sé, ¿va a seguir jugando? Se me dijo al jefe, ¿qué hace? A ver. A ver, que termine si quiere. Mientras no tarde mucho tiempo, que termine. Claro, que no termine mientras el jefe va. Luego platicamos acerca de cómo estuvo el punto. El jefe puede ir mirando si tiene a mano el material. Lo que básicamente dice Ramiro es que se me colgó y me tiró, dijo Ramiro. Vamos a verlo mientras tanto. Ahí llega, llegó Ramiro mientras tanto jefe de cuento que llegó y tocó campana. Bien, ahí la escuchamos, campana. ¿Qué pasó ahí cuando se cae? Ahí viene corriendo Ramiro. ¿Qué pasó? Se me colgó y me tiró al agua. Se me colgó. Es mi hermano, pero bueno. A ver, lo vemos nuevamente, por favor. Es mi hermano, no voy a discutir con él. ¿O qué no va a discutir con él? Es que me caí yo, pero no voy. El brazo me estaba colgando en una mano, encima de sal. Estoy mal del hombro. Es un juego de contacto y siempre pasan estas cosas. Es normal. Viene Micaela entre los hermanos, eso me encantó. A ver, ¿Micaela puede desempatar? Me doy el hombro, bro. ¿Eh? ¿Puede desempatar Micaela entre ustedes? Vení, Mica. No, a ver, los dos lo jugaron muy bien. Es una foto que... No da mal la imagen. Los dos jugaron muy bien, pero la verdad que el mérito se lo lleva a Nacho, así que un aplauso por el punto. Porque es verde. Bien, señores. A ver, jefe. Bien lo ha dicho la señorita Biciconte, esto es un juego de contacto. Y más, por lo que veo en las imágenes, que el señor Ramiro tira al señor Ignacio. Más bien, el señor Ignacio lo tira a Ramiro. No, al revés, jefe. Al revés, señor. Yo también me equivoco. Bienvenido. Sí, sí, señor. Yo le entendí. Le estoy haciendo a la derecha. Usted le entendió. Demasiado. Yo le entendí para dónde iba. Más que Ignacio. Tira a Ramiro. Ramiro tira a Ignacio. Ramiro tira a Ignacio. Más que Ignacio a Ramiro. Ahí le toma el brazo. Y por eso el señor Ignacio se cae y lo lleva con él hacia la pineta. Pero primero usted le manotea el brazo. No, no quiero, no vamos a pelear nosotros dos. No importa, bueno, no pasa nada. Bien, señores, punto para el equipo verde. ¿Por qué dice no vamos a pelear nosotros dos si deben haber peleado toda la vida? La realidad es que como hace cuatro... ¿Qué clase de hermanos son? Si es un hermano varón es para pegarle piña. ¿Cómo no vamos a pelear? Siempre nos preguntan si nos peleamos o no, pero la realidad es que hace cuatro años que no nos peleamos. ¿Hace cuatro años lo tienen anotado? Cuatro años. El último día que se fajaron lo tienen anotado. ¿Y qué pasó hace cuatro años o qué fue? Una vez. ¿Cómo? La novia de él. Ah, ahí estamos. ¿Está anotado en las estadísticas eso? Sí, voy ganando. No, señor. ¿No se van a pelear de nuevo ahora por eso? ¿No se pelearon por eso o van a pelear por esto? No, sí, bueno, pero en la vida voy ganando, así que... Eso es mentira. En otro ranking. Ahora, el día del boliche, que tuve que interceder, ¿hace cuatro años ya o no? Ah, eso fue una discusión que no se fue, quedó ahí. Y yo tuve que saltar por él a defenderlo a él. Perfecto, chicos, hasta acá llegamos porque... Paso en facturas. Lo único que falta es que me digan la marca, ¿no? Bueno, a ver qué tal le va. Florencia por un lado y Micaela por el otro. ¿Cómo está, gente, este juego? Uno a uno, señor. ¿Y tienen que jugar esas dos, jefe? Sí. No se llevan tan bien como para... Son las únicas dos mujeres y no, le aseguro que no haría este duelo. Es verdad. Para evitarme algún que otro disgusto que espero no tener hoy. Yo diría que más que las mujeres de combate son los ángeles de combate. Mandamos un beso a la capitana. Florencia por un lado, Micaela por el otro. Esto es combate. Combate. Y saltan por el aro como Kobe Bryant. Pasan del primero al segundo. Ya están y llegan al medio. ¿Vienes bien, Tito? ¿Vienen parejas? Sí, vienen parejas. A ver, acá. Acá está la cosa. Te quiero ver, Chico. ¿Qué te parece? Ese es el punto crítico. Ahí se encuentran. A ver, atención. Micaela también tiene un taping. Un taping, sí. En el hombro. También está un poco dolorida en el hombro. Yo tengo un tupper, pero es otra cosa. A ver, ahí llega. Las dos están en el anteúltimo. Y bajó Micaela. Ahora baja Florencia con pana. Y a ver cómo regresan. Micaela avanzó. Ahí va Florencia. Se encuentran, se traban, se cruzan. Y todo puede suceder. Se traba. ¡Uy, al agua, Micaela! Al agua, Micaela, que tenía ventaja. Tiene que volver allá. Tenía la chance de ese rato. Y que fue al agua. Le faltan dos a Florencia. Ahora, ¡uy, lo enganchó con la pierna! A ver qué sucede. A ver qué sucede. Ahora enganchó el anteúltimo. Uno le falta a Florencia. Y a Micaela le faltan todos menos uno. A ver qué pasa ahora. Mirá. Parece una coreografía. Sí. Parece el circo. Pero no lo es. Se le fue la apariencia. Y con campana. Campana, señores. Qué punto intenso, Tito. La verdad que sí. Intenso el punto. Se toma el hombro de Micaela. Se saludan las competidoras. Y entonces, jefe. Entonces, señor. Vemos la replay. Veamos. Veámoslo, por favor. Veamos. A ver. Ahí. Cae. Llega. Cae. Y ahí. Ahí donde cae, Micaela. Queda en un brazo. Y venga, Micaela, porque la veo que se toma el hombro. Se toma el hombro. ¿Está bien? No, me duele. Ay. Por favor, que acá no hay luz. El otro. ¿Cómo está jefe de esta competencia? Dos por uno va ganando el equipo rojo. Dos por uno gana el rojo. Si gana este punto, es... Gana el juego. Correcto, señor. Gana el punto el equipo rojo. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ahí viene Payo y Bruno. Bruno y Payo. Pero qué observador nuestro público. Muy bien. Hashtag semifinal combate. Hashtag semifinal combate. Un abrazo a la gente de Tucumán. Tierra de la caña de azúcar y de las empanadas. Qué ricas las empanadas. Yo no comí nunca empanadas, pero dicen que soy muy rica. Payo y Bruno. Bruno y Payo. Esto es... Compates. Pasto. Match point para el equipo rojo. Han saltado. Y Bruno lo quiere impedir. Está muy parejo, Tito. Por lo menos avanzan parecido. Pero ahora la ventaja para Bruno, me parece. Bruno avanzó más rápido. Pero ahí Payo se recuperó. Payo se recuperó. Está la campana de Payo. Y ahora va a empezar a regresar. Del primero al tercero. Y ya llega la mitad donde se lo encuentra Bruno. A ver qué sucede ahora. Avanza. Le queda uno. Mira hacia atrás. Pero cae los dos. Campana. ¡Festejaron los dos! ¿Vos viste de dónde saltaron? No, no, no. Una locura. Una locura de la pileta a la campana a los dos. Impresionante. Jefe, prepárese. Ahí se saluda a los competidores. Qué buen punto. Vengan, vengan los dos. Antes de ver la replay. Quiero que charlemos. Antes de ver la replay. A ver. ¿Quién ganó? No sé, no sé. Cuando toqué la campana vi que él también estaba en la campana. ¿Quién ganó? No sé. Yo pensé que venía sobrado y me miré para atrás y vi que la tocó en el mismo momento. No sé. ¿Pálpito? No, yo quiero ganar para el equipo, pero no sé. Y yo las vi festejando mucho allá, así que dudo. Jefe. Entonces, señores, atentos a la replay. A ver. Con audio, atención. Avanza, le queda uno. Mira hacia atrás. Pero cae los dos. Campana. A ver, y ahora después, a primera vista, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Jefe. No hay más que decir, señores. Punto y juego para el equipo rojo. Punto y juego para el equipo rojo. Buen gesto de Bruno. Buen gesto de Bruno, por supuesto. Buen gesto de Fair Play. Muchísimas gracias, Tito. Sigue combate. Ahí lo vemos de nuevo. Mira, cuadro a cuadro, para que no queden dudas. Para que no le quede duda a nadie. El primer punto de la semifinal es para el equipo rojo.